Donde te harás, donde irás, hace tiempo que no te veo, en Cachetina, nos devuelvo, en una copesa, en tu mañana, se sienta y en JNF. Donde me digas voy, 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 sin pensarlo, contigo hasta el amanecer. Sigue mi movimiento, sigue mi movimiento, sigue mi movimiento, que ese ritmo no va a parar. Sigue mi movimiento, sigue mi movimiento, sigue mi movimiento, que ese ritmo no va a parar. Ya tú la juegas de mi fonte dura, por esta que digo hago mil trabasuras, porque pierdo la cordura, y yo quiero una aventura. Yo quiero ir a mi camino, te sigo esperando, recorta lo que digas para empezar. Te voy a hacer cuentos y cuentos amándonos, deseándonos, baby. Con la noche mucho beso dándote, poco a poco toda tu ropa quitándote, cabeza loca bien, me dándote. Donde me digas voy, 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 sin pensarlo, contigo hasta el amanecer. Donde me digas voy, 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 sin pensarlo, contigo hasta el amanecer. Sigue mi movimiento, sigue mi movimiento, sigue mi movimiento, sigue mi movimiento, que ese ritmo no va a parar. Sigue mi movimiento, sigue mi movimiento, sigue mi movimiento, sigue mi movimiento, que ese ritmo no va a parar. Voy, voy, voy sin pensarlo, voy contigo hasta el amanecer Donde me digas voy, voy, voy sin pensarlo, voy contigo te quedo hasta el amanecer ¡Suscríbete al canal!